La denuncia fue cruda. En el conurbano y el interior no da más la situación social. En Twitter, alguien la acompañó con una ironía. Espero que el gobernador lea esto y haga algo urgente. Ah no, pará. Es que había sido el propio Axel Kicillof el que hacía el diagnóstico. Como si no tuviera nada que ver. En el conurbano y el interior no da más la situación social. Es su gobierno, gobernador. Por más que lo intente, no se va a poder despegar. Estas declaraciones del gobernador bonaerense no son ingenuas, ni tampoco se trata de una sinceridad repentina. El mandatario dejó al descubierto la estrategia del cristinismo y su núcleo duro, que es actuar como si no tuvieran absolutamente nada que ver con la crisis. Como si fueran oposición. Es más, como si todo lo que pasa fuera, no sé, consecuencia de la guerra. Como si pudieran, sin remordimientos, apoltronarse en el palco de críticos en vez de hacerse cargo. Negar a Alberto Fernández, como si eso alcanzara, para desentenderse de la catástrofe social, es algo que ya intenta incluso aplicar Cristina Kirchner, que le regala libros sobre la hiperinflación. Ojo, eso sí, Axel Kicillof ofrece hacer todo lo posible para ayudar al gobierno nacional y apunta a esos que buscan enriquecerse con los precios de guerra. Porque tampoco tienen nada que ver con la inflación. Estaba pensando que difícilmente haya un gobierno de la provincia de Buenos Aires que haya recibido mayor asistencia financiera que el de Kicillof, al calor de la influencia, por supuesto, de Cristina Kirchner en la provincia y en los presupuestos de la nación, porque, bueno, la provincia es su bastión principal. Solo haciendo un poco de historia, Eduardo Dualde tuvo que acordar y firmar con garantías y sellos el Fondo del Conurbano. Daniel Scioli padeció la ley seca de fondos para que no asomara cabeza, ¿se acuerdan? Y apenas podía pagar los sueldos. María Eugenia Vidal tampoco fue una favorita de la chequera. El gobernador Kicillof, en cambio, ha sido bendecido por todas las ventajas. Ni hablar del plan platita, ¿no?, que llovió durante la campaña electoral al ritmo de la emisión descontrolada, que estamos pagando hoy con más inflación, y que fue justificado con irresponsabilidad por el entonces candidato Daniel Goyán, sugiriendo que puede comprarse la ética y también la bronca. ¿Qué frase tiró en ese momento? Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto. Pasan tantas cosas que nos olvidamos. Al menos ese realismo brutal de Goyán en ese momento consideraba al presidente como propio, podría decir alguno. Ahora ya no se involucran con su suerte. Ni para agradecer eso que los gringos suelen llamar helicopter money, el dinero que cae de los helicópteros para endulzar las billeteras de los acólitos, que claramente no mejoraron, ¿no?, los índices sociales en una provincia que supera a la media en pobreza con un 42% en la mejora ya obsoleta de los datos que arrojó el INDEC, producida por esa repartija que poco sirvió, como sabemos, en las elecciones. Al ápero la guerra se suman los mensajes al FMI, que no entiende español, dice el gobernador de la provincia, advirtiendo que allí no puede haber ajuste. Y ya se sabe, esa advertencia es justamente para que al gobierno nacional y sobre todo a su ministro de Economía no se le ocurra pensar que habrá algún ordenamiento en territorio bonaerense. Esa será otra faceta del plan de Cristina, Encapsular la provincia de todo ajuste que lo firmado con el fondo no trastoque los planes en su campo de repliegue para los tiempos que se vienen. Los muchachos del fondo, no sé si el español lo dominan, pero en la provincia no puede haber ajuste, advierte Kicillof. No lo dice, pero entre los muchachos del fondo, para el kirchnerismo, está también Martin Guzmán, el ministro de Economía con quien él mantiene una puja secreta, representando como nadie los lineamientos económicos que sí identifican a Cristina. Algunos hablan del Ministerio de Economía paralelo, radicado en las usinas de La Plata. Este distanciamiento que increíblemente busca empatizar con quienes sufren la crisis sin asumir ninguna responsabilidad, es parte de un guión más amplio que está en desarrollo, el que puede derivar incluso en elecciones desdobladas en la provincia para despegarse de la suerte del gobierno nacional en las urnas, si así fuera necesario. Capitalizar todo favor, amarrocar todo dispendio, pero resguardarse de la debacle a nivel general. Todo dependerá, por supuesto, de quien sea el candidato presidencial. Ese es otro de los puntos de discordia con Alberto, cuyas pretensiones de reelección, aunque sean ilusorias, generan furia en el Instituto Patria. Ya se sabe que la unidad, la unidad solo vale, si sirve para ganar. ¿Pero sabe qué, gobernador? Por más que se despegue, por más distancia que tome, por más que se haga el gil diagnosticando la malaria como si no tuviera nada que ver, este es su gobierno. Y fueron sus decisiones políticas las que se tomaron en este tiempo en la provincia. Las que dejaron sin clases a los chicos, las que abandonan a su suerte a los vecinos aterrados por la inseguridad, las que ni siquiera con un presupuesto holgado sirvieron para cambiar algo. Y es tan suyo, también, este gobierno nacional, que su ideóloga es la misma que lo hizo usted, gobernador. La misma que entronizó a Alberto, aunque ahora prefieran llamarlo Ocupa en los mensajes de WhatsApp. No podrá esquivar la factura como no la esquivaron en las elecciones de medio término. Vaya, busque las boletas electorales de 2019. Ahí va a encontrar su nombre. Lo votaron a usted, lo votaron muchos. Y por ese número se van a multiplicar las recriminaciones. Hay algo para destacar, sin embargo, porque al menos el gobernador ya dejó de decir Macri sistemáticamente en sus respuestas, como en esa entrevista en que nombró al expresidente unas 25 veces. Ahora la táctica es que quede claro que la crisis es de Alberto y no de Cristina. Y el resto, endilgárselo a la guerra. Pero mire, gobernador, están tan juntos Alberto y Cristina en la percepción pública de responsabilidades que a ella todo el tiempo la llaman presidenta. Y a él hasta la locutora se confunde. Y cuando lo presentan de tanto en tanto le dice Alberto Fernández de Kirchner. ¡Gracias!